Yo estoy aquí, ya andando de disolver un problema político, estoy aquí hablando perfectamente, clínicamente, vamos, levantamos por la tierra santa, levantemos, hay tierras cayendo, cientos de misiles cada noche, cayendo sobre la tierra santa, y el mundo se está preparando, quienes atacan primero, quienes van a defender a quien, preparémonos, porque viene el día de partir. En esta tierra, preparémonos, que los vestidos de la iglesia serán arrancados, y serán depositados a los pies de sábado, preparémonos, para el último momento en esta tierra. Mira Israel, Señor, es tu pueblo, es tierra santa y bendita, la tierra que recibió la sangre de este. Oh Dios mío. Eso es, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la gloria de Dios esta noche, hay un ambiente aquí, yo siento Dios mío, ahí yo siento la presión en su mente, siento pensamiento, diciéndote, para ti ya están cerrados los ciegos, ya Dios no escucha, ya Dios no está contigo. Mentiroso el diablo, si hay algo que tienes que arreglarlo, si hay un pecado que hay que confesar, confiésalo esta noche, porque los cielos están abiertos, y se volverán a abrir para alguien esa noche, aleluya. Ahora la segunda oración que le vas a decirle, Señor, fortaleceme, para lo que viene, dígaselo por favor, no me mire a mí, yo ya prediqué, usted ya me miró por casi cincuenta minutos, no sé, ahora contemple al que está, al que vio a Esteban en el trono, dígale Señor, no sé, no sé lo que viene a mí, pero fortalece mi fe. Eso es, fortalece mi fe, en lo que viene, fortalece mi fe, para todas esas piernas, que se sienten en mi dirección de mi casa, de mi hogar, de mi salud. Fortaleceme, fortaleceme, para no bajar mi cabeza, fortaleceme, para no bajar mi mirada, veo los cielos abiertos. Ahora al contar tres, todo cerrado, toda mano levantada, y vamos a hacer la última declaración antes de ir a casa esta noche, y quiero que con voz fuerte y audible, declare esta noche, veo los cielos abiertos. Y si de verdad están abiertos esta noche, que no un slum de fuerza, que no un slum de poder, de empoderamiento, de fortaleza, que no un milagro, como decía el pastor Tarifa esta mañana. Oh, en el nombre de Jesús, como acaba de predicar nuestro mismo, adiestece todo el mundo, si es verdad que los cielos están abiertos, después de esa declaración vas a dar tu mejor aplauso, y vas a hablar en el idioma del cielo. Uno, confirma este mensaje padre, sopla, como soplasme en el aposento alto, dos, en el nombre de Jesús, veo los cielos abiertos, y tres, veo los cielos abiertos. Y suelta tu aplauso, suelta tus manos, suelta tu alabanza, y recibe la conexión celestial. Vamos a hacer esa puesta noche, vamos a hacer esa puesta noche, vamos a hacer esa puesta noche, vamos a hacer algo, y vamos a hacer algo. ¡Veo los cielos! ¡Besón! 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 Amén. 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 Lévate sus manos. Lévate sus manos. los cielos están ardiendo los cielos están ardiendo los cielos están ardiendo los cielos están ardiendo luz cielos el 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 el